Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán Alfredo Castillo Cervantes Aseguró que la aplicación de la ley a personas presuntamente relacionadas con el crimen organizado Se basa en evidencias sólidas Cuestionado sobre si existe alguna investigación contra Stanislao Beltrán Por su presunta aparición en una foto con un líder delincuencial Dijo que no hay elementos suficientes No vamos a meter las manos al fuego Absolutamente por nadie Pero también no vamos a inventar cargos Simplemente por satisfacer otro tipo de intereses En rueda de prensa Manifestó que la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán Que él encabeza No tiene ni tiempo ni interés En proponer algún candidato para el proceso electoral del 2015 Y en ese sentido la Comisión estará totalmente ajena No tenemos el más mínimo interés Ni siquiera el tiempo para dedicarnos a esta circunstancia Y en lo más que podría participar en su momento La Comisión sería a través del CISEN Para llegar a definir si alguna de las personas Alfredo Castillo afirmó que está garantizada la seguridad para las fiestas patrias Y para los desfiles conmemorativos del 15 y 30 de septiembre en Michoacán Para Coasar TV, Sandra Sainz